Hola mis queridas y queridos suscriptores, feliz y bendecido día para todos Bueno, hoy les quiero enseñar mi lugar favorito Aquí es donde trabajamos, donde hacemos todas las creaciones que compartimos con ustedes Como pueden ver, no es un lugar grande, no es un lugar pues así lujoso Pero aquí es donde yo trabajo, donde gano mi sustento Y donde también comparto con ustedes algunas cosas de las que he aprendido Aquí tengo mi máquina, esta es una familiar de las viejitas Mi mascota, aquí la tengo también, ella siempre está ahí al lado de uno cuando está trabajando Aquí la ve, le gusta posar, miren Está pinchada ahí A ella le encanta estar al lado de uno Ve que ella está posando ahí para el video A ella también le tengo otro canal donde enseñamos a hacer ropita para mascotas Aquí tengo mi otra máquina, es una 20U Esa máquina es excelente, o sea, ya es parte que tiene pues de zigzag, para botones, para bordado Recta, entonces hace como muchas cositas en uno, ¿cierto? No tengo necesidad de tener como tantas máquinas para hacer una prenda Tenemos aquí también la over y tengo mi mesa de corte Aquí tenemos el trípode con el que grabamos Miren, esta es mi máquina over, ya tiene como unos 10 años aproximadamente También excelente Hasta ahorita no me ha fallado para nada, nunca la he llevado a un técnico Excepto el mantenimiento que yo misma le hago acá Y bueno, ahí está mi taller Con esto lo que quiero es como darles un mensaje a ustedes O sea, no necesitan tener un espacio súper grande o cosas lujosas O tanto dinero para ustedes emprender sus negocios Pueden hacerlo desde su casa Yo trabajo desde mi sala Mi apartamento es un poco pequeño Entonces lo que trato es como de organizar todo en su lugar Para poder trabajar desde aquí de mi casa Y con esto pues poder compartir con muchas personas Que yo sé que de pronto no tienen la forma O el tiempo para ir a un instituto o una academia Incluso ustedes no tienen necesidad de comprar todas esas máquinas Ustedes pueden empezar con una máquina familiar Y luego van poco a poco comprando lo necesario La modistería es un medio donde podemos ganar dinero Haciendo cualquier cosita que nos inventemos Ustedes saben que los tiempos son un poco difíciles Pero si tenemos un arte Donde quiera que vamos, nos vamos a ganar el sustento Entonces eso no es como para volvernos millonarias Ni mucho menos Pero si vamos a poder sacar nuestra familia adelante Entonces las invito Anímense la que esté empezando Adelante que todas podemos Y también les pido a ustedes Me ayuden a compartir en mi canal A suscribirse la que no esté suscrita Esta semana ya seguiremos compartiendo Más contenido con ustedes Tanto en este canal Como en el otro que les comenté Que tenemos ropita para mascotas Y muchas ideas para la casa Entonces muchas gracias Y nos vemos en otra oportunidad